Estamos muy contentos de tener aquí a Charles Bainsbourg esta noche. Es un momento muy especial, además con una película muy especial. Todos la conoceréis por su trayectoria cinematográfica delante de las cámaras. Es una actriz recordativísima, tiene una interpretación de Alcán, ha trabajado con dos grandes directores de cine contemporáneo. Y aparte es una música excepcional, con tres o cuatro discos maravillosos que tiene. Y bueno, es la primera vez que se pone detrás de la cámara. Y creo que eso es un momento muy especial y sobre todo para hablar de su madre. Y esa sería mi primera pregunta para ella. ¿Por qué en este momento de su vida ha decidido dar ese paso y hablar de su madre? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué puedo hacer de él? ¿Por qué? Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Es una sorpresa para mí, de mostrar el filme a un público. ¿Yo hago un poco a poco? Un poco a poco. Bueno, primero, muchas gracias por estar aquí. Y es un poco sorprendente enseñar esta película a un público. En realidad, yo empecé de manera muy egoísta a tener la pena de me rapprocher de mi madre, sin tener un escenario, sin tener una idea precisa, solo de querer tomar un momento con ella. La verdad es que el principio de este proyecto ha sido desde un punto de vista totalmente egoísta por mi parte. Tenía ganas de acercarme a mi madre sin un escenario, sin una apuesta en escena. Y realmente, pues, eso ha sido lo que he querido hacer, acercarme a ella. Bueno, el proceso ha durado seis años, paramos durante dos. Entonces, ha tenido muchas etapas, muchos cambios. Yo quería hacer una película, un retrato de mi madre. Y en realidad, lo que ha sido es un retrato de una hija buscando a su madre. Así que, el envío era muy personal, pero cuando la película era ha sido decidido, o mejor que la película se abrió desde una vez de una vez de una vez de una hora y de una vez 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 de una vez. y también se comprende, bien sûr cuando conocemos a mi madre, tiene una dimensión, pero tengo la impresión de que eso toucha a los gente, solo el rapport de la madre-fina. Entonces, claro, la sorpresa llega, que después de este principio tan egoísta para mí, yo quiero acercarme, de repente me encuentro que tengo una hora y veinte minutos rodados, ha sido comprado en Maracan, se va a mostrar en pantallas, y claro, es una enorme sorpresa, me encuentro con eso, y entiendo perfectamente que claro, el interés es mi madre, por supuesto, pero también luego, a lo largo de la película, se ha desarrollado, se ha cambiado un poco, tiene más público, el público es la relación madre-hija-hija madre. Bueno, espero que sea así, que os llegue, que os toque, que os emocione a ese nivel, y eso es lo que he intentado entender, o sea, es lo que entiendo que ha gustado cuando se ha visto. Yo no sé cómo te sentiste al abrirte tanto, a tu intimidad, cómo te sentiste al hacer la película, si fue una especie de exorcismo, o, bueno, cómo te sentiste tú al abrirte tanto, cómo fue también el proceso de tu madre, cómo se lo tomó, porque creo que había habido diferentes espacios, ¿no? Al principio no quería que después se dio cuenta de que era importante para ti. Eso era muy difícil de nos ofrecerar como así, para que todo el mundo pueda ver eso. Y después de eso, con respecto a tu madre, ¿cómo se ha pasado? Porque yo comprendo que al principio no era muy bien, y después de eso, ¿cómo fue el turno? Bueno, en realidad, la película, al siglo y al cabo de los cuatro años, nos demostraron a hacerlo, que la he encontrado, que veo lo que he hecho. Porque empezamos, bueno, ella iba a tener unos conciertos en Tokio, en Japón, y le dije, ¿puedes acompañarte en un trabajo? Y le dije, sí, vale, y ahí empezamos. Una vez que fuimos en Japón, yo hice una entrevista con ella, porque me dije, bueno, voy a hacer un documentario sobre mi madre, entonces yo la filme en train de cantar, yo filme su concerto, yo filme el backstage, yo filme la repetición, pero también hice una entrevista con ella, yo me decía, es un poco el paso obligado. Y, malheureusement, esta entrevista la choqué. Entonces, ahí estamos en Tokio, pues, grabamos unos ensayos, el concierto, el backstage, y, lógicamente, tengo que entrevistarla. Y ahí está donde surgió el problema, y la he, la he, la he disgustado, la he disgustado con la he. Y, claro, después de eso, dijimos, bueno, ahora podemos seguir con esto en el Carnegie Hall, donde vas ahora, de tener agua con el mundo. Ha sido horroroso. No pienso volver a hacer eso para ahora mismo. Y la gente, bien confía. Y, dos años más tarde, él es venu me ver a New York. On a regardé las imágenes. Je lui proposé de regarder las imágenes que nos habíamos hecho en Japón para ver si c'était tellement affreux. Y, en regardant ça ensemble, él m'a dit, en fait, je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça si dur. Y on a vu, moi aussi j'ai réalisé que, elle était émue, elle a mal pris des questions que étaient un peu brutales, mais c'était intéressant. Y avait un point de départ de quelque chose. Donc, après elle m'a dit, ok, on peut redémarrer. Pour les deux ans, c'est un peu qui m'a dit. C'est un peu qui m'a fait. Et c'est un peu qui m'a fait. Et c'est un peu qui m'a dit. En fait, elle me dit, ok, on peut redémarrer. Et c'est un peu qui m'a dit, là où on peut revenir. Et c'est ce qui m'a dit. C'est un peu brutale. Entonces, después, ella me dijo, ok, se puede comenzar. Me he todo remis en route. Y una montaña entró en la historia, y ella me ha ayudado enormemente. Porque es ella que me dijo, al final de un momento, no tenemos más imágenes, no tenemos más imágenes, no tenemos más imágenes, tienes que ir a la cámara grabada. Entonces, pues eso, los dos años de filmar de rengas. Empezamos de nuevo, y eso lo hacemos, y llego al montaje, y de repente, no, habíamos rotado cosas, y la montadora me dice, no hay suficiente, no hay metraje suficiente. Y además, no esperes el equipo, coge tú mismo la cámara, y ve que ha grabado a tu madre. Y es en ese momento que entiendo que, y ahí grabo todo, en mi salsa, lo que importa, lo que no importa, y ahí es donde me doy cuenta de la película que estoy haciendo realmente. Y la mirada que tengo de mi madre a través del objetivo. Bueno, après, faut pas trop en dire, parce que j'imagine que vous allez, enfin, je veux pas que vous soyez dessus, donc, faut vous laisser voir le film. Bueno, no creo que debo decir mucho más, porque me gustaría que no os sintierais decepcionados por la película, que os deje algo por descubrir de ella. Y, sí, no. ¡Ah, buen projeción! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!